¡Alabaqués! ¡Sí! Serás salvo, serás salvo, si confiesas que Jesús es tu Señor, serás salvo. Serás salvo, serás salvo, si confiesas que Jesús es tu Señor, serás salvo. Si confiesas que Jesús es tu Señor y crees en tu corazón, que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, serás salvo, serás salvo. Si confiesas que Jesús es tu Señor, serás salvo. ¡Fantástico! Si confiesas que Jesús es tu Señor, serás salvo.